Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de GTA Vice City Y hoy les saludo a Juan Camilo Mantilla Hurtado, que quería un saludo en GTA Vice City Y aquí lo tiene Eh, no sé por qué hoy el orden... eh, ha entrado... ha tardado en entrar este juego, el Vice City ha tardado en entrar No sé si eso significa que me va a tocar los cojones o... o que tiene ganas de que se los toque yo, pero... Esperemos que no pase nada, porque de verdad, últimamente tengo una racha muy bonita Muy bonita, irónicamente muy bonita Vale, a ver, ¿nuestro objetivo cuál es? Eh, podríamos ir... que por cierto, se me olvida siempre Y ahora no tengo necesidad de venir hasta este piso franco Puedo ir hasta la mansión de Ricardo Díaz y guardar la partida ahí Joder, que es un buen lugar, aparte que está en el centro de Vice City Y llego antes a cualquier sitio, yo creo que tendría que hacerlo así Y que no se me olvide Vale, transición, eh, de Vice City es lo que va a haber Ahí está, perfecto Qué bonita eres, transición, qué bonita eres Bueno, pues, ¿qué hacemos hoy? No sé, la verdad Voy a hacer una misión de los cubanos, venga Me la juego Es que pintan jodidas, eh, pintan jodidas, pero hay que ir haciéndolas Hay que arriesgarse, es que no queda otra Hay que jugarse Y al parecer creo que no ¡Quieto, amigo! Al parecer creo que... Ninguna misión desaparece Es decir, si hago las de los cubanos, pues perfecto Si hago las de los haitianos, perfecto Pero no desaparecen Vale, tirón Vuelve cuando hayas terminado con las misiones de la banda haitiana Hostia, eso no lo sabía yo Vale, encima te obligan a hacer otras antes Incluso, mejor Joder, ha habido un tirón ahí Me va a comer la punta del peroné Vale, vamos a ir a visitar a los haitianos Espero que se comporten bien A... a tía Paulette Paulette, vamos a visitarte Hostia, ese coche está agresivo Está muy agresivo Vale, pues... Estamos cerca ya Joder, ¿va lento o me lo parece a mí? Es que no lo entiendo Esto se hace muy cansino Mucho Bueno, me voy a meter Ya estamos con los tirones, tío Ya es que... Uno se harta, de verdad Estoy hasta los cojones Hasta los cojones Estoy hasta los cojones Bueno, me llevo esto Vamos a tranquilizarnos No ha pasado nada Veamos qué ocurre Juego sucio Hola, hola Uh, estoy buscando a alguien alrededor de aquí ¿Estás hungry, Tommy? ¿Te sé? ¿Te sé? Hush, no Hostia, pero entonces me van a quitar el PSG-1, tío Qué lástima Debemos ganar esta batalla Si todos los haitianos mueren Perdemos nosotros Vale, desde aquí Ah, que me han visto Hostia Bueno, a menos hemos fracasado la misión aquí Si me han visto Eso quiere decir que me tengo que subir a algún sitio, ¿no? Vale, vamos a tomárnoslo con calma Lo bueno de esto es que ahora a lo mejor tendré más Misión de francotirador O sea, misión Balas Joder Debemos ganar Si O sea, tengo 59 No deben verme Hostia, eso es muy difícil Bueno, no, 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 no O sea, sí Ha sido culpa mía Tengo un triángulo aquí Bien bonito Y lo he pasado por alto O sea, que vamos a A situarnos Corre, corre, corre Y ahora sí Sitúate Espero que los buenos hagan trampas Así que permanece alerta A ver Bien Joder Tío, dejad Mierda, he matado a uno Si es que es Vale, a ver Estoy nervioso Es normal, rápido Venga No Mátalo, coño Hijo de perra Bueno, no pasa nada Esta es la típica misión Que me va a comer los cojones Pero, eh Hay que ver la parte positiva Que estamos aquí cerca Para volverla a empezar Y no solo eso Sino que además Eh Nos van dando cada vez más Francotirador Así que Eso sí Y en la próxima No sé A lo mejor alguna transición Ya veremos Lo bueno es que A ver, estamos cerca Y rápidamente hacemos esto Vale, rápido, rápido Tenemos que no perder el tiempo Sube, sube, coño Sube, sube Lo que tengo es que aún Mejorar mucho la No Este coche Joder, se van acumulando coches Tío Lamentable Rápido, rápido, rápido Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube poquito a poquito Venga Tío, pe, pero Mátalo Que fácil Vale Es difícil, eh Mierda, ha matado a un cubano Inutilidad, tope A por este Puntería en el culo Es normal Joder Sin querer Tío, mátalo Coño Se los está cepillando Todos Esto es muy complicado, tío Esto es muy complicado, tío Me estoy empezando a cabrear Joder Me cago en todo, tío Mira, me da igual perder vida Voy a saltar desde aquí directamente ¡Pum! Coño, es que no veo normal ¿Cómo es tan difícil? Que encima tengo la puntería en el culo Y apuntar con el teclado Yo no sé Así que Entonces es complicado Bueno, pero vamos a ir haciendo esto Veinte veces Corre, corre Por tu vida Desde abajo me ven Así que nada Voy a ir No voy a ir acumulando coches A lo mejor esto Me lo ponen por algo, eh Debes matar A lo mejor eso es positivo, eh Vamos, rápido Aprovechar Esa circunstancia Rápido, rápido Creo que es Joder ¿Por qué desapareces? ¡Hijo de perra! Madre mía Madre mía Me va a desaparecer Pero, eh Mátalo Hijo de perra Mátalo, coño Yo creo que Tío, parece que todo se acumule Para que me esté saliendo mal Tío Mátalo, coño Joder, este hijo de perra Es inmortal Es impresionante Vale, aquí el truco está Mátalo, coño Carga Es que tarda en cargar Estoy desquiciando Señores Mátalo Tío, dispara Es que no dispara Tarda mucho, tarda mucho Porque va todo lentísimo Para apuntar es Mejor Y yo creo que voy a seguir recogiendo Eso, obviamente Lo he matado, no No, no Es que yo disparo Pero no le dan Juego de mierda Jodiéndome, tío Vale Venga, muere, mariquita Y el otro en medio ¿Cómo mato yo a ese? No, tío, no Dispara uno Corre, corre Cuidado este Ese tiene una katana Ese lo tengo que matar Vale Todo sigue yendo lento Lo estáis viendo vosotros Hay que aprovechar La lentitud Espero que esos desgraciados Sepan pegar Venga, rápido Yo creo que ahora sí La voy a superar, eh ¡Toma! Hay que gritar Hay que gritar Porque esto ya parecía Que se estaba empezando A complicar A ver El truco es coger Eso Lo he averiguado a la tercera Joder De verdad Pero aún así Me cuesta, eh Me cuesta controlar El apuntado Y el manejo Me cuesta Vale Hostia Esa era la última misión De la tía Paulette O sea Ya hemos acabado Las misiones De los haitianos Bueno Pues ya está hecha Pero el truco Está en recoger Esa droga Ese es el truco Que por cierto Vamos a ver Si han dejado algo Para mí ¿Quién cojones era? Un momento Vamos a mirarlo Fist, cubanos Mansión de Tommy Y el teléfono No tengo ni idea No estoy seguro Si era tía Paulette No lo sé Bueno Vamos a visitar A los cubanos Es el siguiente objetivo Y yo creo que ya Acabaremos la guerra de bandas ¿No? Ha sido un poco rápida En realidad Tampoco tienen muchas misiones Los haitianos Los cubanos Tampoco es que hayamos Hecho muchas Así que bueno Vamos a ir haciendo Poquito a poquito Ya sabéis que toca Me como los moquitos A ver Por aquí ¿No? Izquierda Derecha A ver El juego hoy se está comportando bien En cuanto a tirones Tampoco Nos vamos a quejar Antes ha habido Un momento de toca pelotas Pero Ya empezamos De verdad El juego Cada vez que hablo de tirones No me jodas Tío No me jodas Que parece que lo hagas A propósito Coño Vamos a relajarnos Corre, corre Vudú Trollano Hey ladies You know what I'm gonna do I'm gonna kill me a Haitian And then And then I'm going to make love like a man You know that chica Something like this Gross Loser Hey baby I wouldn't catch you with a ten foot pole Humberto Romina He likes the lady Not some goat in a skirt Tommy Tommy I love you I love you Let's go Go where? Can I get a cup of coffee first? No time for coffee Besides I just had one We're gonna take out the Haitians Tommy How do you take out a snake? You bite him in the ass Whatever you say, Humberto Tommy You go and get us a little Haitian car When you get it Come back and pick up my boys Pipe And take them out to the Haitians Then You go around to the Haitians processing plant And you use their solvent As an explosive Boom Bye bye Humberto What about you? I'm going to stay behind And watch over the cafe with Papa He's not feeling so good You know? The last thing I needed was this Maybe the last thing I needed was an enema But this comes close Vale Recoge a Pepe Perfecto Vamos a por él Aunque el coche haitiano Yo no sé Let's go find out muchachos Ay coño Que eres tú Ay 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 Lo siento Ay pero por favor Anda sube Que guapo este coche Es como el del San Andreas Lo que no me acuerdo es como se les llamaba Pero bueno Tenemos un coche Que no sé si es un coche haitiano Pero tenemos un coche Ya está Tenemos la mitad hecha A ver Pinta que es una misión Ajetreada y apretada Tío Es una parte bonita de la ciudad Si si no lo voy a poner en duda No lo discuto amigo No lo discuto Eh al menos en Vice City no Mientras se conduce Pocas conversaciones hay Es algo que a mi en el GTA V Me molestaba Y en el San Andreas también Porque leer y conducir es complicado Buenas pizzas Yo algún día las visitaré Algo que Ahora os lo comento Que hago yo Salgo Rote con los otros cubanos En el laboratorio de sustancias químicas A haitianos Bueno tenemos la salud bastante bien Quizá el mayor problema es ¿Dónde están? Ah aquí están Que miedo Permanece en el coche hasta que puedas aparcar Sin percances dentro del recinto ¡Perfecto! ¡Ay que nervios! Ok In you go Venga va Poco a poco No hay prisa Tenemos el capó abierto Bueno No pasa nada Ah aquí es donde hicimos la misión Que aquel capullo de arriba Tiene un francotirador Mierda Mierda opción Le he dado Aparca coche la marca Y bájate de él Perfecto Camina hacia cada uno de los marcadores Para colocar la bomba No entiendo nada Tío O sea Supongo que tengo que entrar ¿No? Sí Bueno vamos Vale puesta puesta Me van a matar Porque yo pensaba que me iban a ayudar Pero ya ve que sois malísimos Otra vez lo hago yo tío Y que os den por detrás Porque sois malísimos disparando Vale huye huye Corred Aléjate de la fábrica Corre 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 Venga va Tengo que subir 10 segundos Joder que lento va esto tío Me van a matar No se abre esto Me van a matar Vale Hemos tenido que abortar la explosión Esto es impresionante Esto es impresionante Pero como cojones voy a huir Si no me dejan salir Bueno vamos a tranquilizarnos Vamos a usar el ratón para disparar Pero va muy fluido tío Yo creo que tengo que bajar del coche Bueno Esto lo he hecho porque tenía que matarlos Tengo que averiguar como huir Ahora que estoy Aquí vale Así hacemos la misión otra vez Y lo hacemos Pues como sea posible Yo no se que tengo que hacer Hay unas escaleras que he visto aquí Pero no se si eran Eh Corazón Hombre Corazón Vale creo que entonces el camino es este Si señor Este es el camino Bueno pues vamos a repetir la misión Así que voy a hacer una transición Hasta los cubanos Bueno vuelvo a estar aquí Así que veamos ahora que ocurre Hombre ya las misiones se van dificultando Pero nuestro objetivo es Ir por esas escaleras eh Ese es el objetivo Así que A tomárselo con calma Tenemos 100 de todo Así que ahora ya sé Donde se sitúan Los círculos rosas Camina hacia uno de los marcadores Para colocar la bomba de ese lugar Perfecto Rápido Huye huye Por tu vida Aquí está la otra Upa Rápido Perfecto Corre Corre por tu vida Aléjate De la fábrica Y la mejor forma es Escaleras Que os den a todos Adiós Sube Sube No tengas miedo Perfecto Va lento eh Va lento de cojones 10.000 Y vosotros aquí Tan tranquilos Estupendo 10.000 eh 10.000 Hostia que grande no Bueno vamos a comprobar Como ha quedado todo Nosotros a lo nuestro Ellos si quieren disparar Que disparen Un momento Tommi Humberto Rubina Hey ¿Cómo es el café? Oh Más Increíble Tommi Increíble No hay Tommi Solo Los hombres Y las hermanas En cualquier modo Quiero decirle Me y papi Nos Tú eres cubano Tú has proveído Tú tienes Big cojones Bueno Gracias Humberto No hay nadie Donde me ha dicho eso Desde que me fui La cárcel Nos vemos A la vez Oh Ay mierda Que me disparan A mi Que hijos de perra Que grandes Capullos Big cojones Pues yo no me voy De aquí A ver Quiero saber Que hay Joder Es que ahora Parece que me odian Hombre Es normal Yo lo entiendo Pero Me cago en la madre Que los parió Vale Vamos a ir comprando Alguna propiedad Esto es una propiedad Para comprar Vamos a aprovechar Pulsa LB Para comprar La comida de taxis 40.000 Vale Taxis Kaufman ¡Hostia! A ver Que pasa No me esperaba esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guess you're the new owner ¿Qué pasa? ¿Mob? ¿Cartel? ¿Qué pasa? ¿No look mexican? Anywho I guess you better Get on with The things Are gonna change Around here Crap Maybe threaten One of the drivers Go steady On Ted Over there He's just Had his hernia Fick Well yeah Things are gonna change Around here lady Oh crap sonny Might as well leave this to me I've been doing this for years Now hear this Now hear this We are now under new management And things are gonna change Around here again Our new management D Which gang are you Well I'm not part of any gang Actually What's your goddamn name Kid Bersetti Tommy Bersetti Our new management The Bersetti gang Is gonna make sure We get no trouble Capiche Out Did you like the capiche I like the capiche So this is how it's worked In the past We run the firm as usual If we get any trouble From rival firms You beat the crap out of them Then they beat the crap out of us Then you beat the crap out of them Et cetera Et cetera You got it Uh yeah I guess Just grab a taxi From the garage If you feel like Jumping in Muy bien Comprar de la empresa De taxis 40.000 dólares Ahí están los haitianos Esperándome Desgraciados Hay que huir Esto ya empieza A ser complicado Desde Vale ahí tenemos Para guardar la partida Y aquí para hacer la misión O sea que genial Aquí no puedo entrar Algo que echo de menos Es poder entrar A muchos lugares A la mayoría No se pueden entrar Oye aquí está Es mi empresa de taxis No se que cojones Hacéis ahí disparando Desgraciado Bueno ya lo haremos De momento no Pero nos viene bien Ir sabiéndolo Vale pues ahora que Vamos a dejarlo Yo creo que por hoy Si si Yo creo que ya llevamos bastante Así que coche Bueno tu no quieres Pues por listos Los haitianos Voy a quitárselo Voy a quitárselo a este Por listo Capullo Vale primero Voy a mirar el mapa ¿Dónde estoy? Estoy aquí Tengo que ir al sur Vamos a ir a la mansión A dejarlo por hoy Venga gamberros Como vais de listos Para listo Mi culo Joder ya está el tonto De turno en medio Tío Es que ahora me odian Me odian Tras hacer esta misión Me odian Que yo lo veo lógico Pero por eso Yo creo que entonces Es mejor Recoger Ciertos objetos ocultos O Cosas que se tengan que hacer ahí Hacerlas antes de De que nos odien ¿No? Yo creo que si Porque si no No nos van a dejar tranquilos Y ahora va a haber la transición De Vice City Vale Ahora tendré que ir a la derecha Porque Tenemos que ir a la mansión De Para dejar el episodio de hoy Que yo creo que Hemos avanzado bastante Ya hemos hecho Las misiones de los cubanos De los haitianos Y nos las hemos quitado De encima O sea que Esto era el final De las bandas Se podría decir Y ahora bueno Pues hemos comprado La empresa de los taxis Y Ya Empezaremos a hacer Misiones de ella A ver que hay Porque ya hemos hecho Los 100 pasajeros Que ya visteis Que nos dieron Una recompensa En forma de De canguro O sea Saltando Con los taxis Podemos Y bueno Es una chorrada Pero oye Yo lo tengo Y vosotros no No Si alguien juega A Vice City Y lo quiere Pues Tiene que hacer 100 viajes Con los Pasajeros Ya sabéis Lo que toca Bueno Vamos a ser inteligentes Como Esto es nuestro Madre mía Este Tommy Es un hacha Empezó siendo un don nadie Y acabará siendo Un don jefe Bueno Aquí por cierto Que yo Recuerdo en el episodio anterior Que estaba buscando Donde hacer la misión Y es ahí Yo miraba por dentro Y está fuera Va cambiando poco a poco Pero bueno Eso no es el papel de hoy El papel ya es despedirse No me enrollo más Vamos a ponernos esto Por cierto No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima No me enrollo más